El viejo caserón lleva asustando a miles y miles de personas desde hace 25 años. Hemos quedado con Abel para que nos explique más sobre su futuro proyecto. ¿Qué tal? Bienvenido. Entonces Abel, ¿cómo surgió el viejo caserón? El proyecto que vosotros conocéis como el pasaje del terror surgió aquí en este parque de atracciones hace 25 años. El primero de los pasajes del terror que se montó fue hace 26 años aquí en España, que se hizo en Bilbao. Que se hizo en un pabellón que no me acuerdo del nombre ahora mismo exactamente, me parece que era La Lóndiga. Me parece que era el pabellón de La Lóndiga. Entonces una productora que se llamaba Monster and Monster ya hizo algo similar en Argentina, en Mar del Plata, en un sitio que se llamaba El Torreón del Monje. Entonces vieron que la manera de interactuar, de gente pasando por pasadizos oscuros, con actores disfrazados de monstruos, funcionaba bastante bien. Y después se montó aquí, en el parque de atracciones, se montó en 1989 y se inauguró el 15 de junio de 1989. Entonces al principio el pasaje del terror no era como lo conocéis ahora, sino que eran escenas muy oscuras, había un montón de actores, pues igual que ahora. Pero las escenografías no estaban tan elaboradas. ¿Cuál era el misterio que había antes? Que la gente no sabía muy bien lo que había dentro. Entonces pues para la gente al principio esto era pues algo raro, porque no sabían si dentro había actores, si había muñecos, si era gente rara que habían contratado. Entonces al principio el espectáculo pasó un poco desapercibido, pero luego a partir del boca a boca se convirtió en un absoluto éxito. Vamos, metiendo al día 3-4 mil personas, era lo habitual de meter aquí en el pasaje del terror. Después fue evolucionando y años más tarde ya pasó a ser de parque de atracciones y pasó a llamarse El Viejo Caserón. Ya no se llamaba El pasaje del terror. Se remodeló, se hicieron otra serie de escenografías y se siguió operando más o menos con la misma mecánica. Siempre se ha ido evolucionando, se han ido cambiando unas escenas por otras, añadiendo nuevos personajes, quitando otros más antiguos. Hasta ahora que lo vamos a cerrar con un poco de tristeza, pero para dar paso a un nuevo espectáculo que seguro que os va a gustar mucho, que vamos a meter muchísimos más actores, va a ser más dinámico, vamos a tener más interacción con el público, vamos a tener más efectos, una historia más elaborada y seguro que os va a gustar muchísimo. Estamos en las entrañas del Viejo Caserón. Media hora antes del espectáculo, los actores vienen para caracterizarse. Hola José, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en El Viejo Caserón? Unos cuatro años, más o menos. ¿Cuánto tiempo tardas en caracterizarte? Pues eso depende si, tanto del personaje que tiene la caracterización, como si vamos a salir fuera a la calle, porque claro, dentro del caserón, tanto con la oscuridad como el juego de luces que hay, pues realmente los maquillajes tienen que ser mucho más, con mucho más contraste, no que quede muy bonito, sino que tienen que ser más contraste, porque tienes que resaltar con toda la oscuridad que hay. Sin embargo, en la calle tienen que ser mucho más claritos, porque si no la gente diría solo ver negros y blancos. Entonces depende, si es para exteriores o para interiores, pues tardamos más, para exteriores se tarda más, porque el maquillaje tiene que quedar mejor, evidentemente, que en el interior. ¿Los actores que trabajáis en El Viejo Caserón, siempre interpretáis al mismo personaje o vais cambiando? No, no, vamos, en general vamos rotando los personajes. Sí que es verdad que hay determinados personajes que a unos se le dan mejor que a otros, pero vamos, en general rotamos bastante los personajes. ¿Es gratificante trabajar en El Viejo Caserón? Sí, mucho. La verdad es que si te gusta el mundo del terror y el mundo del maquillaje, las prótesis y todo eso, pues es muy gratificante, aparte de lo distinto que es ese trabajo. No todo el mundo puede dedicarse a asustar a la gente. Las máscaras utilizadas en El Viejo Caserón son realmente impresionantes. Pues nos encontramos en el hall de este viejo caserón y muy terrorífico, la verdad que sí. Pues la historia que recreamos aquí, que tenemos ahora actualmente en El Viejo Caserón, que muy pocas personas saben, es la historia del amo del caserón, que es un antiguo funerario, vamos, es el alma de un antiguo funerario que se quedó atrapado aquí en esta sala con la escalera, con el reloj, ¿no? Entonces él rememora todo el rato la muerte de su hija. Entonces está tan afligido, tan apenado, que condena a los visitantes a recorrer por un recorrido, por sus mayores temores, por sus mayores pesadillas. Pues esa es la historia que tenemos para la entrada. El resto, si lo quieres comprobar mejor, yo creo que lo mejor es que lo compruebes por ti mismo. Bueno, yo no voy a entrar, así que lo siento, pero te dejo solo. Llegados a este punto de la casa, vais a tener ahora la última oportunidad para abandonar. Si deseáis continuar, he de advertiros que en el momento en el que crucéis el umbral de esa puerta y paséis por debajo de ese cráneo, todo se va a complicar para peor. Así que vosotros decidís. ¿Queréis continuar? ¿Sí? Entonces venid. Pero no digáis luego que no os he avisado. Adelante. Recordad que él está en vuestros sueños. ¡Suscríbete! ¡Sácame de aquí! 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 no me pises los pies no me pises los pies bueno que tal todo bien si os ha gustado no os perdáis a partir de Halloween el próximo espectáculo que tenemos aquí preparado que va a ser muchísimo más impresionante os lo aseguro ¡Gracias!